Aquí con mi comandante Miryota, comandante de la Policía Metropolitana de Nariño. Aquí, permítame, yo aquí le colaboro... Está ahí nomás. Está ahí nomás. Está ahí nomás. Está ahí nomás. Ahí nomás. Esto le voy a la cama, ¿sí? Sí, señor. Mira, a ver, permítame aquí este... A mí no me lo toquen, que este es el mío, ¿sí o no? Este es el mío, señor. Este es una caja púrpura. Porque se seca, es culpa mía. Pero cómo no se va a secar. Porque échale agua. Que no se va a secar. Se va a quedar mejor hecho intacto, ¿sí o no? Sí, sí. Dámelo aquí. ¿Qué es eso? No, no, amigo. Él no quiere que nadie le toque a... A mí casi me manda a una comisión, ¿no, yo? Yo no, no, déjeme quieto a esa vaina que... ¿Eso es mío? Este es el mío. ¿Eso es mío? Sí, sí, mío, mío. Nada más y nada menos. ¿Cuánto se separaron? Como 90. ¿Y el resto? El resto lo llevamos en el parque de unicentro. Ya. En este separador. Y en el... Si les quiere mucho, Dios los bendiga.